Vamos a continuar con más detalles y por supuesto ahora vamos a hablar, a comentar un poco sobre un eclipse. Esa es la información que han brindado las autoridades de la Conred, porque de hecho informan que el eclipse total de luna el 27 de julio del 2018 no será visible para Guatemala. Esto quiere decir de que mañana ya se tenía contemplado que se presenciara un eclipse lunar. De hecho, acá en Guatemala no será visible. Gadiel, hay que mencionar esto porque genera en ciertas ocasiones como temor en algunas personas cada vez que se habla de un eclipse. Sin embargo, la tranquilidad se debe de mantener porque acá en Guatemala no será visible. No, además son fenómenos de la naturaleza. Según el comunicado que da a conocer precisamente esta institución, menciona que este viernes 27 de julio tendrá lugar el eclipse lunar total más largo del siglo XXI, que durará alrededor de cuatro horas, aunque su fase culminante será de una hora y 43 minutos. El eclipse podrá ser visto en Europa, Asia, Australia, África y el este de Sudamérica. Así es, Gadiel, y es que de acuerdo con la NASA, el mejor lugar del mundo para observar el eclipse será el Océano Índico. Se podrá comprobar que la luna no desaparece de la vista, sino que adquiere una tonalidad como color rojizo. Precisamente esto se debe que la atmósfera de la Tierra, que extiende unos 80 kilómetros más allá del diámetro de nuestro planeta, actúa como un lente que desvía la luz del sol y filtra eficazmente sus componentes azules, de manera que deja pasar solamente la luz roja que será reflejada por el satélite. Así la luna adquiere el resplandor cobrizo tan característico. Así es, y por supuesto también vamos a mencionar algunos otros datos que definitivamente sirven para que usted tenga el conocimiento, porque de hecho todo esto se da, el eclipse total de luna se da cuando la alineación entre el sol, la Tierra y la luna, por una tonalidad rojiza que adquiere también, que se le denomina como luna roja en algunos casos, yo creo que lo has escuchado, Gadiel, o luna de sangre también, así la han determinado algunos guatemaltecos. Y precisamente mañana será este eclipse tan esperado, de hecho se están preparando en Europa, en todas estas regiones que hemos mencionado anteriormente, para poder ver este fenómeno de la naturaleza, el eclipse que durará más tiempo en el siglo XXI. Aquí estamos viendo este mapa, Andrea, el área roja es precisamente donde será visible totalmente este eclipse. Tenemos, pues van los distintos grados dependiendo los colores, la cantidad o la forma en la cual se estará viendo, que el área central, que es el área roja, ahí nos muestra los países, las regiones del mundo donde será visto. De hecho ya, si te das cuenta, la última línea violeta, a puras penas, llega al área de Sudamérica, terminando con la parte final de Panamá, así que ya ni siquiera se puede observar. Así es, Gadiel, pero bueno, definitivamente en las redes sociales se harán virales las imágenes de estos clips, y por supuesto, usted no se lo perderá, porque acá en TN Todo Noticias tendremos todos estos, y por supuesto, más detalles. Bueno, también recordamos que esto es algo característico que sucede, es un fenómeno de la naturaleza, y por supuesto, los guatemaltecos no tienen temor de ninguna manera a lo que sucederá este viernes, tendrá lugar el eclipse lunar total más largo del siglo XXI. ¡Gracias!